Dina Boluarte asumió como la primera presidenta del Perú luego de la vacancia de Pedro Castillo, quien efectuó un golpe de Estado al cerrar el Congreso de la República. Tras asumir el cargo, Boluarte brindó un mensaje donde destacó que lo primero que realizará como jefa de Estado es invocar a la unidad de todos los peruanos. Del mismo modo, se pronunció sobre el golpe de Estado que desarrolló Castillo Terrones e indicó que éste no ha encontrado ecos en las instituciones ni en la ciudadanía. Ante ello, solicitó una tregua entre los poderes del Estado, quienes se han visto enfrentados desde inicios del gobierno perulibrista. Del mismo modo, dijo que solicitará el apoyo de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría para enfrentar a las estructuras de las mafias en el Estado. Finalmente, Dina Ercilia Boluarte se comprometió ante el país para que todos tengan la oportunidad que, históricamente, se les ha negado. Yo me referé fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré, que ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Juro al cargo, entonces, Dina Boluarte, la primera presidenta del país, y se le entrega, en estos momentos, el señor José Williams, la banda presidencial, para ya asumir lo que le corresponde en esta sucesión de mando y luego haber sido abacado Pedro Casillo. Ahí está la banda, entre palmas de casi todo el hemiciclo. El saludo de ella. Palmas de band, la derecha, la izquierda, las fuerzas armadas que están aquí, también. Y viene el himno nacional, a escuchar. Hola, ahora sí. Señoras y señores congresistas, queridas hermanas y hermanos de nuestra querida patria, de nuestra querida patria. Tengo el alto honor de estar en este pleno extraordinario para saludar en primer orden a todas y todos los peruanos que, no sin legítima razón, vienen observando esta difícil coyuntura que nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad, va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente. En esta ocasión hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión como la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos, del atrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado. Y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas. Señoras y señores, necesitamos a los mejores peruanos. Gobernar el Perú no será tarea fácil. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. A nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones fundamentales de la democracia, como lo hemos podido verificar el día de hoy, les digo... Les digo... Les digo, confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. El militar y el policía son en realidad, como lo mencionan nuestras constituciones, fundacionales, los ciudadanos con el uniforme de la patria. Yo soy del país profundo, nací y crecí en un pueblito del Perú. Soy la última hija de una numerosa familia, una familia que vivió en la precariedad y creció en el afecto de mis padres. Aprendí el trabajo y la lealtad. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, ardo trabajo para hacer un país viable, y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República y al pueblo peruano. Al final de esta tarde, no puedo dejar de recordar a José María Arguedas, al Paita Arguedas, como le llamamos los apurimeños, quien enseñó que la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre. Y en virtud de esa enseñanza, me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que vive el Perú! ¡Muchas gracias! Tenemos nueva presidenta del Perú y es nada más y nada menos que Dina Boluarte. ¿Crees que acomode las cosas y se ajuste más a la Constitución? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias!